¿Has visto? Si es que la vida del campista... La vida del campista es muy chunga, ¿eh? ¡Sí, las tenemos aquí, tontín! ¡Mierda, mierda! ¡Polsita para sacarlo todo épico, tipo...! Si es que es un artista, mírale. Vámonos a... ¿Vamos? A la azuda. Hemos ganado por nuestros huevos. Por nuestros huevos, claro, los huevos voladores. ¿Lo pones tú o lo pongo yo? ¡Venga, me toca! Primacú comiendo al solecito. La cuñada es que es la repostera del primacú. Y yo no sé qué es mejor, si hacer la paella es para comerla o el cachondeo que hay por medio. Mira.